S.M.I. Sección 22 muestran su apoyo a normalistas. Entre los que han hablado se encuentran los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como los integrantes de la sección Magisterial 22 de Oaxaca, Personal Latenco y también miembros del Comité 68, todos ellos desde el momento mostrando por supuesto su apoyo a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Quiero comentarles, Enrique, que dentro de las personas que se encuentran en esta manifestación está la señora Eveli Herrera. Ella, Enrique, es la mamá de Alexis Herrera, uno de los dos jóvenes normalistas asesinados el pasado mes de diciembre tras la disolución de esta manifestación en la Autopista del Sol. Y bueno, pues dentro de lo que nos platicó es que por supuesto se une a esta manifestación para hacer pues un llamado, una solicitud, una exigencia, como lo mencionó ella, de juicio político al gobernador de Guerrero Ángel Herrera y por supuesto a buscar el esclarecimiento del asesinato de su hijo, de su compañero. Al preguntarle sobre pues los últimos momentos que supo precisamente de su hijo, pues esto es lo que nos comentó la señora Evelia Herrera. Pues fue de los últimos momentos que les dijo el gobernador, en cinco minutos les arreglo la situación y dice la señora Evelia, pues es cuando comenzó la policía a disparar. Por lo pronto, Enrique, pues este mitin político se está desarrollando, como ya lo adelantabas tú, sobre la abrida Congreso de la Unión, para lo cual pues está estacionado frente a la puerta de San Lázaro un camión con equipo de sonido. Está además dentro de las personas que participan de este mitin, las personas de Atenco, ellos mostrando cómo es característico sus machetes. Y bueno, Enrique, pues lo que no ha ocurrido es lo que se había anunciado, el ingreso de la comisión por parte pues de algunos diputados. Se había dicho que saldría el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, a recibir la comisión. Esto no ha salido y de hecho, en su discurso, las personas del comité 68 hacían notar esta situación, que esperaban que hubiera aquí ya una comisión de diputados para recibirlos. No ha ocurrido, hicieron el llamado, por supuesto, a que pues salgan a enterarse de lo que ocurre, de las demandas de los normalistas de Ayotzinapa, precisamente aquí en este mitin que se está realizando, sobre la abrida Congreso de la Unión. Bueno, pues justamente hace unas horas, cientos de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, arribaron a la Ciudad de México. Marcharon sobre Calzal de Talpan, rumbo a la Cámara de Diputados, lo que provocó un severo caos vial. Además, hubo cortes a la circulación sobre Fraiser Bando Teresa de Mier y Congreso de la Unión. La Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo especial de auxilio vial. Los inconformes, en su camino a San Lázaro, exigen el esterecimiento del asesinato de dos compañeros, durante el desalojo de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, a mediados del mes de diciembre. Siguiendo esta marcha, está mi compañera Arely Nelo. Arely, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿por dónde van? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Nos encontramos frente al Congreso de la Unión. Quiero comentarte que hasta el momento todo ha transcurrido en calma. Partieron los normalistas, que son cerca de 1.500 estudiantes normalistas. Bueno, cabe aclarar que a este contingente, además de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se han sumado otros fiscatos, como el Sindicato de Electricistas, así como la sección 22 de los maestros de Oaxaca. En este momento se está realizando un mixting, como se comentó, frente a la Cámara de Diputados, donde, como bien lo mencionaste, están pidiendo el esclarecimiento de esos dos estudiantes fallecidos el pasado 12 de diciembre. Ahorita, por el momento, se encuentra detenida la avenida Congreso de la Unión, frente a la Cámara de Diputados, por lo que la gente que transita por aquí, pues, hay que hacerle un llamado para que lo haga por otra vía, porque esto es verdaderamente un caos, sobre todo también a las calles de los alrededores. Quiero comentarte también, José Luis, que para ello todo ha sido en calma, porque también ha habido un dispositivo de la Secretaría de Seguridad Pública, pero sobre todo no de policías como tal, sino lo que ha venido mucho es vialidad, estos policías que vienen de con casacas amarillas, con fluorescentes, y todo, todo hasta el momento ha estado por mucha calma, salieron desde Shola, a partir de Shola, a partir de las 2 de la tarde, y pues bueno, hace aproximadamente media hora, justo a las 4 y media, llegaron aquí a la Cámara de Diputados, José Luis. Muy bien, Aurelín, pues es una marcha pacífica, pero las calles que rodean el Congreso de la Unión, en pleno caos, ¿verdad? Claro, todo alrededor, y sobre todo también desde que salieron, desde las 2 de la tarde, ahí sobre Shola y Tlalpan, pues bueno, ya te imaginaras, a pesar de que había cortes viales, había momentos donde se detenía toda la vialidad, y sobre el Congreso de la Unión. Muy bien, Aurelín, te lo agradezco mucho, muy buenas tardes. Y bueno, los normalistas de Ayotzinapa, que han estado en una manifestación, están a punto de llegar a San Lázaro. Jorge de Cerril, has estado tú al pendiente de esto, adelante, Jorge. ¿Cómo estás, Magda? Me da mucho gusto saludarte, así es un sol radiante aquí en el Distrito Federal, una marcha lenta y sin duda llamativa para mucha gente, para los comerciantes de las inmediaciones de lo que es el perímetro centro de la ciudad. Estos normalistas, más de 1.500, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron a través de diferentes autobuses, a Tlalpan y Viaducto Miguel Alemán. También quiero comentarte que, pues estos autobuses se quedaron en la parte prácticamente de atrás, descendieron, ingresaron a la vanguardia a todos estos estudiantes, y posteriormente empezaron a marchar hacia la zona de Congreso de la Unión, utilizaron San Antonio Abad, traeservando Teresa de Mier, y posteriormente dieron vuelta a la izquierda, y llegaron a una de las puertas principales de lo que es la Cámara de Diputados. Están sobre la avenida Congreso de la Unión, prácticamente cerrando en su totalidad los carriles y el bloque de extrema derecha. Se han lanzado consignas en contra del gobierno federal, del gobierno de Guerrero, y por supuesto se está exigiendo el esclarecimiento, pues de la matanza de estos dos jóvenes, del asesinato de estos dos jóvenes normalistas en la Autopista del Sol, por supuesto de esta escuela de Ayotzinapan, y de estos normalistas ubicados en la zona de Chilpancingo, Guerrero. Estos jóvenes, pues han lanzado consignas, se han unido algunas personas del Sindicato Mexicano de Electricistas para apoyarlos, son en su mayoría jóvenes de menos de 23 años de edad, los cuales pues están lanzando consignas, como lo comento, en contra del gobierno federal. Algo que me llamó mucho la atención es que estos jóvenes, cuando sucedió esta situación el 12 de diciembre, que estas dos personas perdieron la vida, pues demandaban cómo era posible que la policía fuera a una manifestación armada, y por supuesto también a la dispersión de los mismos armados. Aquí la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha implementado este operativo, que empezó alrededor de la una de la tarde, en la zona que te decía, viaducto y la casada de San Antonio Abad, y los distintos policías a bordo de 120 patrullas, no cuentan ninguno de ellos con ningún arma, no traen su arma de cargo, precisamente para evitar alguna situación, algún problema, están todos estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desarmados, ni siquiera el llamado tolete, y se ha llevado esta marcha en completa calma, no ha habido ningún tipo de enfrentamiento de ningún bando, ni de estos jóvenes normalistas, ni tampoco de la policía, y por supuesto, la gente molesta por los problemas en materia vehicular, pero, pues, la gente simplemente se ha desviado, debido a los cortes de tránsito vehicular, por parte de elementos de seguridad pública, y ya en este momento que se encuentran esos jóvenes, en la parte de atrás de donde yo me encuentro, simple y sencillamente, por fortuna, se han reabierto al tránsito vehicular, estas importantes arterias, como San Antonio Abad, como Fray Servando Teresa de Mier, y Congreso de la Unión está cerrado, sí, pero el bloque de extrema izquierda está abierto, para la gente que necesite ir a bordo de sus vehículos, hacia la zona norte del Distrito Federal, una marcha tranquila, con consignas importantes, pero no ha habido enfrentamientos, y esperemos ver la entrada de la Comisión, aquí a la Cámara de Diputados, para dejar algunos documentos, y platicar con las autoridades correspondientes, desde el momento, es la información que tengo, Magda. Entonces, sí, se está viendo la posibilidad de que platiquen con algunos de los diputados, Jorge. Sin duda, se espera la entrada de estos jóvenes, ya la seguridad de la Cámara de Diputados está lista, a mi izquierda, y estaré pendiente del ingreso de estos jóvenes, de checar con quién van a platicar, y cuáles van a ser los lineamientos, que se van a platicar, lo que se va a puntualizar, y por supuesto, la respuesta de algunos de los diputados, Magda. Jorge Becerril, igual que tú, estaremos al pendiente de qué sucede con esta manifestación, de los normalistas de Ayotzinapa.